Se continúan con las investigaciones respecto al hurto de un arma larga que pertenecía a uno de los escoltas del alcalde Ramón Lemus. Tras el robo de un arma perteneciente a uno de los escoltas del alcalde del municipio de Celaya, suscitado el pasado jueves, la Subprocuraduría de Justicia de la Región C continúa con las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades de algunos de los oficiales involucrados. Los escoltas del alcalde declararon que esto sucedió mientras se encontraban cubriendo algunos eventos donde participaría el mandatario del municipio. La ciudad de Apaso el Grande a otro evento a la calle de Iturbide donde deciden los oficiales bajarse a comer decidiendo comer en la parte posterior del vehículo y observan que del lado del copiloto la puerta se encontraba dañada, la chapa, por lo que después de ello se trasladan otra vez a Celaya y estando ya aquí en Celaya aproximadamente a las 22 horas es cuando bajan sus costas y uno de los elementos se percata que en su mochila donde traía su arma de cargo ya no se encontraba, así como tres cargadores y presentan la denuncia. El arma que fue sustraída del interior de la camioneta es una calibre 5.52, comúnmente llamada como R-15, además de que también faltaban tres cargadores y 90 cartuchos útiles en el interior de la mochila del oficial, siendo así solamente un arma la cual fue robada. Es un arma calibre 5.56 y son tres cargadores con 90 cartuchos. Las autoridades correspondientes siguen trabajando en el caso para poder esclarecer lo sucedido y poder encontrar al culpable de los hechos. Informó para Vía Noticias, Alberto Valencia.